Yo quiero ir a un lugar donde la gastronomía sea inigualable, donde el mar se una con el cielo, la cultura y la diversión sean los mejores amigos. Yo quiero ir a un lugar en el cual el romance sea eterno y una ciudad pueda estar en dos continentes, llena de color y magia. Donde el arte y el deporte jueguen para el mismo equipo, donde los carruajes cobren vida. Yo quiero ir a un lugar donde existan las reinas. Puerto Cortés te espera.